¿Lo has visto? ¿Has visto todo lo que se puede lograr cuando existe la convicción de que los sueños se pueden hacer realidad? ¿Lo has visto? Hubo un momento en que los hombres soñaron conquistar los mares y lo lograron. Hubo un momento en que soñaron volar y lo lograron. También soñaron llegar a la luna y lo hicieron. ¿Y tú, estás preparado para llegar muy lejos? Empecemos hoy. Porque tenemos la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la historia de Colombia. Vamos a hacerlo de la mano de un producto milenario que capta la atención de todos. La cerveza. Sí, la cerveza. Con ella le daremos a los colombianos una nueva experiencia. Vamos a brindarles alternativas, marcas diferentes, sabores diferenciados. Colmaremos el gusto a millones de personas que quieren disfrutar de una buena cerveza. Por eso, Postobón, compañía líder en bebidas de Colombia y CCU de Chile, líder en producción y comercialización de cerveza, ambas con más de 100 años de experiencia, unieron sus fortalezas y capacidades para darle vida a Central Cervecera de Colombia. Y ya, ¿y sabes? Lo hicieron de la mano de Heineken, socio de CCU y la única marca verdaderamente global de cerveza, con presencia en 178 países. Una marca con una valiosa tradición de calidad, con un sabor originado en 1864 y que hoy es reconocido en el mundo entero. ¿Estás listo? Seguro que sí, porque llegó el momento de que trabajemos por este fascinante sueño. Vamos a dinamizar el mercado de la cerveza en Colombia. Un mercado de 20 millones de hectolitros, donde un solo jugador tiene el 99% de participación. Esto representa una gran oportunidad para darle peso a los propósitos de Central Cervecera de Colombia. Crecer de forma diferenciada y dinamizar un sector con amplio potencial para nuevos jugadores. Vamos por el 15% de participación y comenzaremos a hacerlo con la marca número uno de cerveza a nivel mundial, Heineken. Tenemos todo para lograrlo. Contamos con personas como tú y como yo, comprometidas y apasionadas por lo que hacemos. Contamos con una capacidad de distribución única, altamente eficiente, que llega a la gran mayoría del territorio nacional. Contamos con la experiencia de una empresa como CCU, que ha logrado el liderazgo en cinco países y que sabe crear mercados. Contamos con un amplio conocimiento del mercado local. Y lo más importante, contamos con la convicción de que lo lograremos con humildad, respeto por el consumidor, innovación, trabajo en equipo, ética, cuidado por el medio ambiente, calidad y pasión. Sobre todo, mucha pasión por ese gran sueño que compartimos. Ese es nuestro proyecto empresarial, el mismo que nos llevará a tener en 2017, una planta donde produciremos 3 millones de hectolitros que ampliarán el mercado de la cerveza en Colombia. No será fácil, los grandes sueños nunca lo son, eso lo sabemos. ¿Listos? ¡Comencemos! Vamos a las calles, a las tiendas, a los comercios y llevemos las marcas de cerveza que los colombianos tanto han esperado. Pongamos en sus manos una cerveza Heineken. Demosles el gusto de disfrutarla. Llegó el momento de avanzar para que juntos, con el alma y el corazón, logremos ese sueño que nos hemos trazado. Escribamos un nuevo capítulo en la historia de la cerveza en Colombia y el mundo. Un capítulo con nombre propio. Central Cervecera de Colombia. ... ¡Gracias! ... ... Gracias.